La línea del iPhone 16 mantendrá una estructura similar a la de años anteriores, con cuatro versiones esperadas, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro y iPhone 16 Pro Max. Cada modelo se distinguirá principalmente por su tamaño y características técnicas. Los precios estimados para el mercado mexicano son los siguientes. iPhone 16, desde $19,500 pesos. iPhone 16 Plus, desde $22,500 pesos. iPhone 16 Pro, desde $24,500 pesos. iPhone 16 Pro Max o Ultra, desde $28,500 pesos.